Miss Worldwide Paule ¿Cómo? Fete de zona Mejor que suene ahora Chino ¿Cómo? Gandhi ¿Cómo? Cuba Dio Pai Que comience la fiesta Ahora dile Oye loca Ven pa'ca ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa'ca ¿Cómo? Canta Oye loca Ven pa'ca No Oye loca Ven pa'ca No Sale Besas en mi Besas en mi Y mi amor Es mi amor Y aunque quieras no vuelves vivir Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad En la noche cuando naces en la hoja Mamita aquí hay chispa Y yo veo que te pica Pa' que te complicas Yo lo hago a mi manera A mi me encantan las locuras Sin pena Todo el mundo con la lengua afuera De Miami a Cuba Suda, suda Dale chula Trae tu amiga Y no te pongas dura Ahora dile Oye loca Ven pa'ca Como fue Como fue Oye loca Ven pa'ca Cántale Oye loca Ven pa'ca No Oye loca Ven pa'ca Chale Chale Vime la verdad Dime la verdad Dime la verdad En la noche cuando naces en la hoja Mentiras y celos Deja esas cuentas claras Concerco amistades Por supuesto La vida de Armando Es la verdad Por supuesto Y lo que hablas Se convierte en realidad Por supuesto No hay mentiras Yo soy honesto Vivo directo Y aquí no hay cuento Mamita te enamoras Por el momento Pero yo no Lo siento Ahora dile Oye loca, ven pa' acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca, ven pa' acá. Canta. Yeah. Oye loca, ven pa' acá. Oye loca, ven pa' acá. Dale. Esas en mí y mi amor. Y aunque quieras no puedes vivir. Y aunque quieras no puedes. Nunca encontrarás nadie que te lo haga como yo. Nadie que te lo haga como yo. Dile la verdad. Que yo te tengo loca. Dile la verdad. Soy el que te provoca. Dile la verdad. Dile la verdad. En la noche cuando la haces en amor.